El color tiene mucho que ver en la Sanchez 4 Tu traje Claro, claro Por eso tengo Pinocho Pinocho y luego el color del Sakazaki ¡Gol! ¡Nooo! ¡DAN! ¡Please! ¿En serio? ¿Qué fue eso? ¡Chasto! ¡Tape! ¡Nombre! ¡Eh! 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 ¡Esa patada! ¿Cómo cuánto quedará? Como más 15 de feo ¡Aa le picaste! ¡Te valió! Parado Pues da como 38 mil Es bueno Ok, ya entendí Ya entendí que hay algo ahí Que estás enfermo, tienes problemas Es algo que, es algo que tengo que entender Tienes pedo, estás mal Te dije que el Dan está bien o pedido Estás mal de la cabeza Así que hay que, hay que ponerte en cintura Está bien, está bien Me parece perfecto Necio Hasta Justin jugó una final con Dan Toy Story contra el aire Entra el aire Pobre el aire, güey Todo el tiempo el aire ¡Gancho! Ya me lo quitó ¿Qué es? ¿Qué es? No, no Es que está el gordo, güey Ah, culo ¡Jajajaja! Ah, ah, cabrón Abuse Abuse Oye, no, me quito Cacheteó También Chau, chau No 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 Eso es con vea Eso es bullshit No 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 Si No, estabas bien lejos No Dice Hace el tonto aereo Ok, ahorita no Que le pareció el combo en la esquina Oh pues me, 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 me Pues yo vi despacito como me bajó los calzones Esto que puedo decir Pude ver en cámara lenta como bajó mi ropa interior Este Ah cabrón, que pasó? Algo 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 A ver, denme un segundo, denme un segundo A lo mejor no se va a mover el personaje Pero no se va a mover el personaje para nada Si, porque no se va a mover el personaje para nada Ah, ok, perfecto Ok, esto significa, voy a ir por una cerveza O voy a ir por té, eso es lo que significa, verdad? No Algo así, no Muy bien Hola Wichitos Saludos El juego 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 Se puede hacer antiaéreos con el jab desde 1990 y... ¿Qué? ¿Sabías, 82? ¿1964? ¿89? ¿89, no? ¿92? ¡Deténlo, necio! No puedo, estoy intentando. Buenas noches, Freddy. No entiendo cómo es posible sentir a esa madre que no sigue y no tiene el gancho cuando la vamos a poner. Recuerda, con PS, yo nada más de Chico te la gusta en el... ¡Dop, pop, serias! ¡Dop, pop! ¡Dop, pop, serias! ¡Dop, pop, serias! ¡Dop, pop, serias! Es el único botón del que sigues y el mediano que parece el mono de CH5 aquí ese, güey. ¿Ese? Parece, parece, parece que estás jugando seco, güey. ¡Venga, su madre! ¡No! ¡Ah! ¡No puedes! ¡Ese era mi otro ¡Estás agachado! ¡Ah, premalque! ¡Ah! ¡Ah! No lo hagas pareja, no lo hagas pareja Pareja Mira Me pega pego eh, pero me fui, me fui ¡Yahoo! ¡Aaah! ¿Qué se me comió a ello? ¡Aaah! ¡Qué horror, güey! ¡Qué horror! Seguiste fue al otro lado, qué asco, güey ¿Por qué? Es chip, esto es chip, se muere ¿No? Murió ¡No! 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 ¡¿Qué horror! ¡Señor! ¡Aaah! 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 ¿Qué? ¡En qué? ¡Todo! ¡Ah! ¡Adiós! No me pasó, güey. 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 Nooo. Qué asco, güey. Qué asco, güey. Y luego tiraste EX porque Sancho es 5. Yes. Porque es más invencible, güey. Me dio miedo de estar a ponerse en el juego. Qué asco, güey. No, Lessio, no te esconde. ¡Aaah! Aquí no, pero creo que tengo una idea. Dar a editar su regla de terror, güey. Mamesco, ¿tú duraste en el trailer 5 minutos? Y sacaste el cero a pesar de terror, güey. Pues es que ya, bueno. ¿Viste? Lo que voy a jugar con todos los personajes. En las 5 también es el 1, güey. ¡Ah! 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 ¡Uuuh! ¡Baleado! ¡Combo! ¿Esos combos son nuevos, pareja? ¿Esos combos de 3 son nuevos, pareja? ¿Esos combos de 2? ¡Uff! ¡Eh! 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 ¡Valeado! ¡Ah! ¡Oh! ¡Valeado! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Te valió un bene mis Toushis. Te valieron. Ya valió un bene esto. ¡Ayy! ¡Ah! ¡Jejeje! La interfaz de la 4 tiene un tono más chido que el aburrido del 5, es que es más explosivo. El top es más explosivo del peor. ¡No! ¡No! Vale. Sigue, tira. ¡Scrash! ¡No caíste! ¡Siempre caes! ¡Siempre caes! Es como el del Freeman, va caminando y le picas. ¡Scrash! ¡This is madness! ¿Ya te divertiste mucho con Dan? Una última con Dan. Los más locos de lucha contra el mundo, se juntan en la lucha. Pero solo uno será declarado el mejor. ¡Suscrash! ¡Tu destino será determinada aquí! ¡Jajajaja! ¡El payaso! ¡No, lo voy a agarrar! Me agarré como... Como el traje de él. Es el tigre, es el tigre, ¿no? ¡No! ¡Vamos! Te quiero ganar a Spumos, mira. ¡Qué hubo! ¡Nachas cuatro! Puedo tirar una chico y no pasa nada. y yo tambien hasta el cielo schon se me olvide esta mierda se me olvide esa mierda ¡Gracias! 2 2 2 3 2 3 3 4 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9 8 9 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 14 15 15 16 18 19 19 20 pendejadas el teléfono y luego luego las dos se quieren hacer y ya lo agarraste el 2 wey yes se nos hay gata wey era soy un que soy yo vendo tacos wey en las mañanas ah 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 ah